Buenos días, esta es una de las calles de la ciudad de Oldenburg en Alemania, aquí podemos ver un dren Es un pequeño dren pluvial que empieza después de esta estructura de campostería Lo interesante de este sitio es que las plantas que se encuentran en esta zona han sido podadas Este proceso de poda es muy importante para permitir que el agua fluya, el agua de drenaje pluvial fluya adecuadamente a los sistemas urbanos de drenaje pluvial Tal como este dren que vemos aquí Aquí podemos ver la continuación del dren Como se observa se trata de un dren rústico, un dren urbano Adyacente a una avenida Y como podemos ver una característica de este dren es la presencia de árboles en esta zona de drenaje pluvial urbano Árboles que se han establecido bien aquí En parte pues por la disponibilidad de agua, por la presencia de nutrientes en este dren ¡Gracias por ver el video! En cuanto a desgraciado algún día Adyacente a la presencia de árboles en esta zona de drenaje pluvial Hólicos de árbol ¡Hólicos de árboles en esta zona Cualquiera de las áreas se encuentran en esta zona de drenaje pluvial ¡Hmícate a la presencia de árboles en esta zona!